Sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, el RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, La Guía Astrológica, como todos los sábados, con las mejores recomendaciones energéticas. Hoy es sábado 5 de diciembre del 2020, ya estamos casi al final del año. Estamos en RCR, bajo la dirección general del señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilit Sarcaya, en los controles, Alejandro Tobar, y quien les habla al micrófono, Ariadna Flores, Vitelli, certificado de locutor, 54,247. Y bueno, un sábado más aquí, al pie del cañón, con mis oyentes, que son el alma de este programa, esperando las buenas noticias astrológicas, las buenas noticias energéticas. Y bueno, como siempre, pues un gran saludo a Rocco Remo, que es el productor de este programa, a Roberto Gutiérrez, que se turna conmigo un sábado sí, un sábado no, y ahí vamos, llevando adelante el programa, a todos mis colegas astrólogos, que están haciendo grandes esfuerzos, por mejorar el nombre de la astrología, darle la seriedad que se merece. Este mes ha sido superactivo, noviembre y lo que va de diciembre, superactivo en congresos, a nivel nacional, a nivel internacional, todos online, componentes excelentes, componencias excelentes, tratando de hacer llegar la información masivamente, y el conocimiento astrológico, pero con una calidad de verdad impresionante, que vale la pena escucharlos a todos. Así que bueno, aquí estamos, pues poniéndole la seriedad necesaria al caso, a la materia, pero sin dejar de que sea un programa, pues ameno, agradable, para que todos los disfruten, para que tengan una buena información. Y bueno, el chat está superactivo, ya empezaron a saludar, esperando a la profesora Ariadna, muy buenas tardes, bendecida y nublada tarde, pues sí, todo el día ha estado muy nublado, en la mañana incluso llovió, están pidiendo que hablemos del nuevo eclipse de sol en Sagitario, en efecto, voy a mencionar algo del eclipse, pues Marisol Vázquez saludando, desde Medellín, desde Medellín, Ireri Calderón, desde las Islas Canarias, y Rocco está conectado, estoy en la mesa redonda del Congreso Internacional de Astrología, entrada libre, es lo que les estaba diciendo, que hay gran información, y sobre, y muy buenos expositores hablando sobre astrología, y está Rocco Remus en la mesa redonda, así que, pues muy bien, Susi Castillo saludando, y quería saber, qué predicción tienen para mañana 6D, bueno, eso lo dije yo hace como 15 días, lo que iba a pasar el 6D, hay mucho Neptuno de por medio, así que, nada, nada, nada claro, o muy transparente, se puede esperar cuando está Neptuno de por medio, todo es como nublado, todo es como confuso, a mí, por ejemplo, me cambiaron el centro de votación, me pusieron a votar a otro lado, así, porque sí, porque les dio la gana, pues, este, me cambiaron de centro de votación, por ejemplo, solo por decir algo, en fin, este, entonces, vamos a hablar de, como siempre, primero las lunas de la semana, después vamos a hablar del mes de diciembre, en general, la energía de diciembre, y voy a hablar un poquito del eclipse, que vamos a tener, justamente, en Sagitario, y que podemos esperar de ese eclipse, que nos trae, y es el último evento del año, o sea, como les decía, ya superamos las retrogradaciones de Mercurio, la retrogradación de Venus, la retrogradación de Marte, ya tuvimos el primer trío de eclipses, porque fueron tres en el primer semestre, tuvimos el eclipse de luna, que fue el 30 de noviembre, justo este lunes, y ahora vamos a tener el último eclipse de sol del año, y ya, y ya, se va a acabar el 2020, este 2020, que ha sido una prueba tan dura para la humanidad, ok, ya viene el 2021, esperemos que sea bastante mejor, bastante más provechoso, y Teresa Castañeda nos está saludando desde Costa Rica, ya está haciendo mucho sol y mucho calor, en cambio aquí, este, en cambio aquí está nublado, está lloviendo, de pronto hace frío, de pronto hace calor, el clima está un poco loco, cuando hay humedad, hace frío, de hecho tengo el suéter puesto, y de pronto sube la temperatura, y hay que quitarse el suéter, y ahí vamos, entonces, bueno, Rocco entró, solo para decir que estaba en la mesa redonda del Congreso Internacional, y ya no ha dicho más nada, no ha dicho ninguna predicción, no ha mandado un saludo, no ha mandado una recomendación, ni modo, está ocupadito, bien, entonces, vamos con el mes de diciembre, cómo va a estar, hoy es, como les decía, sábado 5 de diciembre, la luna está en Leo, una luna para llamar la atención, para ser creativo, para contactar tu niño interior, para divertirse, para pasar un fin de semana, pues, agradable, en contacto con tus hijos, practicar un hobby, practicar deporte, ¿verdad?, y hacernos notar, esta semana fue importante, porque, como les decía, el lunes 30 de noviembre, tuvimos el eclipse de luna, que fue en Géminis, pues, los eclipses de luna, son para cerrar ciclos, con mucho movimiento emocional, y el martes 1 de diciembre, entró Mercurio en Sagitario, que, pues, simultáneamente con el sol, que está en Sagitario, nos pone en contacto, con esa energía, de la alegría, de la diversión, de la navidad, de la fe, de la esperanza, y Mercurio en Sagitario, es muy, es muy honesto, no dice mentiras, dice la verdad, incluso cuando no se la están preguntando, ¿verdad?, entonces, vamos a estar, pues, digamos, un tiempo, hasta el 19 de diciembre, pues, con ese Mercurio en Sagitario, y el sol en Sagitario, diciendo la verdad, en búsqueda de la verdad, saldrán muchas verdades a la luz, podemos pecar incluso de indiscretos, en un momento determinado, bueno, aquí, Rocco está mandando saludos, ¿verdad?, se ve que no sé quién es, dice, está escuchando desde Marsella, Francia, me parece maravilloso, y Rocco comentando, el programa del Catún, un puro lomito de colección, gracias Rocco, sí, ese programa del Catún, estuvo bien chévere, de hecho, está subido a YouTube, para los que no lo pudieron escuchar, está, para que consulten, ahí en mi canal YouTube, el del Sábado, hace 15 días, que estuvo, pues, hable del Catún, que era un tema, que les había prometido, entonces, bueno, vamos a estar, con ese Mercurio, y ese sol en Sagitario, bien, bien honestos, bien, bien indiscretos, bien disparados, diciendo la verdad de frente, y nada de mentiras, mañana domingo, a las 3 de la tarde, con 46 minutos, va a entrar la luna en Virgo, entonces, ya a partir después de esa hora, de las 3, 46 minutos de la tarde, vamos a estar, más quisquillosos, más detallistas, más analíticos, más perfeccionistas, y el lunes, a las 8 de la noche, con 38 minutos, vamos a tener el cuarto menguante, en Virgo, eso es perfecto, para empezar a cerrar ciclos, para empezar a recoger, para empezar a limpiar, para ordenar, organizar, y escoger, qué vamos a dejar, qué no vamos a dejar, qué vamos a botar, qué cosas, vamos a regalar, qué cosas vamos a donar, qué cosas vamos a reciclar, todo eso va a estar, en el tapete, ok, el martes, 8, a las 8 de la noche, con un minuto, la luna va a pasar, a Libra, así que vamos a estar, en ese Virgo, de limpieza, todo lo que es, el domingo por la noche, todo el lunes, y todo el martes, hasta las 8 de la noche, a partir de ese momento, entra la luna en Libra, y vamos a estar, pues, más pendientes, de nuestra belleza, de nuestra buena imagen, de compartir con la gente, de disfrutar del arte, de adornarnos, de maquillarnos, de vestirnos más bonitos, es posible que hagamos, una selección, qué ropa vamos a seguir usando, qué ropa ya no nos queda, porque engordamos, porque adelgazamos, etcétera, vamos a hacer una donación, de ropa, a la gente que está, más necesitada, es importante, en estos tiempos, verdad, y pues vamos a estar, con esa energía de Libra, todo el miércoles, 9, y todo el jueves, 10, hasta las 9 de la noche, con 58 minutos, o sea, prácticamente, las 10 de la noche, que la luna va a pasar a escorpio, y entonces, vamos a estar, pues, totalmente intensos, el viernes, 11, y el sábado, 12, intensos, apasionados, de todo o nada, de blanco o negro, como está menguando, ya casi nueva, prácticamente balsámica, vamos a estar, cerrando ciclos, y cerrar ciclos, con escorpio, es muy fuerte, porque como es, definitivo, es como que las decisiones, que tomemos, ese, ese, viernes 11, y ese sábado 12, son como para siempre, o sea, lo que se acabó, se acabó, y se acabó para siempre, ok, el sábado 12, a las 22 con 39, o sea, a las 10 de la noche, con 39 minutos, la luna va a pasar a Sagitario, y entonces, el domingo, vamos a estar en Sagitario, para el lunes 14, tener la luna nueva, eclipse solar, en Sagitario, que en Venezuela, va a ser, a las 12 del mediodía, con 14 minutos, el eclipse a las 12 con 14, y la luna nueva, como tal, a las 12 con 18, o sea, que ahí al mediodía, se va a dar el eclipse, no va a ser visible en Venezuela, pero va a ser al mediodía, ok, y luego, en la noche, ese mismo 14, a las 23, 35, o sea, a las 11 de la noche, con 35 minutos, la luna se va a meter en Capricornio, y el resto de las lunas, ya se las contará, pues Roberto, la próxima semana, pero entonces, esta semana, lo que tenemos es, simplemente, el movimiento de la luna, desde Virgo, hasta Sagitario, menguando, la luna menguante, buena para el corte de cabello, para podar plantas, pero sobre todo, para cerrar ciclos, para cerrar ciclos, para limpiar, para escudriñar, para separar, para donar, para reciclar, para desechar, y para quedarnos, solo con lo aprendido, con lo bueno, y con lo que nos puede servir, para el próximo ciclo, ok, y preparándonos, para el eclipse, del 14, del cual, les voy a hablar, que nos va a traer, que tenemos que aprender, que tenemos que cerrar, es un eclipse, de, que se da, con la luna nueva, que abre ciclos, pero en conjunción, con el nodo sur, que cierra puertas, o cierra aprendizaje, o cierra ciclo, entonces, es una combinación extraña, de mezclar, cosas que se cierran, con cosas que se abren, ok, entonces, estamos en el, en el chat, muy activo, saludando, escuchando el programa, por YouTube, escuchando el programa, por TuneIn, hablando de, todas las opciones, sobre la mesa, saludos a las mascotas, de Ariadna Flores, dice Rocco, gracias Rocco, por los saludos, a mis mascotas, y bueno, Marisabel dice, el signo más bello, Scorpio, bueno, por lo menos, el más apasionado, y el más intenso es, no sé si es el más bello, pero es el, el más apasionado, y el más intenso, ok, el cheque de la abundancia, dice Eddie Mesa, cheque de la abundancia, para cuando esté la luna nueva, después que pase el eclipse, a mí no me, no me gusta hacer, esos rituales, de prosperidad, y abundancia, justo en el momento del eclipse, esperen que pase el eclipse, y unas horitas después, hacen su cheque de la abundancia, ok, luego, hablando más, este, de las energías, que nos esperan este mes, el martes 15, van a pasar dos cosas, va a pasar, Venus a Sagitario, de manera que ya teníamos, el sol en Sagitario, Mercurio en Sagitario, y va a entrar entonces, Venus en Sagitario, así que, bueno, full energía Sagitariana, de esperanza, de alegría, de prosperidad, de fe, que es lo que es el signo de Sagitario, y ese mismo día 15, Júpiter, perdón, Quirón, se va a poner directo, en Aries, ok, Quirón pasa también, como los otros planetas, Saturno, y los transpersonales, cinco meses retrógrados, y siete meses directos, entonces venimos de una retrogradación, de Quirón, de cinco meses, en las que nos ha tocado, revisar, cómo están nuestras heridas, cómo está nuestra capacidad, para sanar nuestras heridas, qué herramientas tenemos, para convertirnos, en personas sanadoras, de nosotros mismos, y de otras, todo lo que hemos estudiado, cómo lo vamos a transformar, para aplicarlo, en materia de sanación, y sanar, no solamente a nosotros mismos, nuestro cuerpo, sino nuestra alma, nuestra psique, nuestra emoción, y si lo podemos llevar, a la sociedad, a la comunidad, y al país, muchísimo mejor, ¿verdad? Y luego, pues vamos a tener, movimientos muy importantes, del paso de Saturno, y de Júpiter, para Acuario, que ya nos están preparando, para el famoso Catún de Acuario, entonces, como ya son, las tres y quince, según mi reloj, vamos a ir a un primer corte, y de regreso, vamos a seguir hablando, de las energías del mes, y estos cambios, tan fuertes, que nos vienen, para diciembre, preparándonos, para un nuevo 2021, ya venimos, ¿Usted escucha? Guía astrológica, por el deseo, 750 AM, ¿Cómo influyen los astros, en su cotidianidad? La respuesta es, guía astrológica, poderlo ser, 750 AM, y estamos, y estamos de regreso, en la guía astrológica, estábamos conversando, sobre, las energías, que vamos a tener, en el mes de diciembre, que va a estar, bien movido, ¿no? Les comentaba, que Mercurio, entró en Sagitario, el sol, está en Sagitario, vamos a tener, un eclipse, con la luna nueva, un eclipse de sol, en Sagitario, y Venus, va a entrar en Sagitario, y Quirón, se va a poner directo, en Aries, ¿ok? Todo eso, en el 14 y el 15, el eclipse, el 14, y Venus en Sagitario, y Quirón directo, el 15, luego, el 17, Saturno, va a pasar a Acuario, a la 1 de la mañana, con 0 minutos, ya él había entrado, en Acuario este año, hizo su primer toque, después retrogradó, se volvió a meter, en Capricornio, y ahora va a echar, para adelante, y se va a meter, definitivamente, en Acuario, y se va a quedar, ahí, por dos años y medio, bueno, la primera vez, que entró en Acuario, lo hizo al mismo tiempo, que Marte, y fue justo el momento, en que la pandemia, explotó, y empezaron, los confinamientos, ¿ok? Empezaron los confinamientos, las limitaciones, para circular, las limitaciones, para movernos, el uso de la mascarilla, tener que hacer todo, por internet, y empezaron, los controles, y las censuras, hemos notado, que en las redes sociales, hay controles y censuras, eso comenzó, cuando Saturno, entró en Acuario, la primera vez, en febrero, ¿verdad? Junto con Marte, ahora, el hecho hacia atrás, va a volver hacia adelante, así que, lo que se podría esperar, con esa entrada, de Saturno en Acuario, es que nuevamente, vengan, unas cuantas restricciones, con el tema, de la tecnología, con el tema, del internet, con el tema, de la censura, en las redes sociales, y nuevamente, un distanciamiento, un distanciamiento, un poco más férreo, con respecto, pues, a eso de tocarnos, de abrazarnos, de estar a metro y medio, o sea, es posible, que eso se ponga, un poquito más férreo, y el 19, entonces, es Júpiter, el que va a entrar, en Acuario, que hacía 12 años, no pasaba por ahí, entonces, va a entrar en Acuario, y Júpiter, lo que hace, es que expande, lo que encuentra, entonces, si hay, movimientos de restricción, es posible, que Júpiter, multiplique eso, y sintamos, un aumento, en esas restricciones, en, en, en todo el tema, del alejamiento, pero, al mismo tiempo, Júpiter, es un benéfico, que libera, y viene un poco, a liberar, o a moderar, las restricciones, que pueda poner, Saturno, de manera, que se logre, un equilibrio, entre, lo que es, poner distancia, hacer restricciones, poner censura, y al mismo tiempo, haya, pues, libertad de expresión, libertad de movilizarse, entonces, es como una cosa, contradictoria, mientras Saturno, reprime, o restringe, Júpiter, expande, y libera, como mezclamos, esas dos cosas, entonces, creo que es un tema, de moderación, donde, habrá crecimiento, pero con restricciones, habrá limitaciones, pero con ciertas libertades, entonces, habrá como un tema, de moderación, de que, esta pandemia, empiece a agarrar, un poquito de freno, empiece a agarrar, un poquito de equilibrio, empecemos a conocer mejor, como, como se comporta, este virus, y como el movimiento social, que tenemos que tener, para protegernos, pero para echar a andar, la economía nuevamente, que ha estado demasiado de caída, ok, y entonces, vamos a rematar, el 20, con la entrada, de Mercurio, en Capricornio, ok, entonces, Mercurio en Capricornio, ya se pone más estructurado, a la hora de comunicarse, mucho más parco, a la hora de hablar, no va a ser, como Sagitario, que vamos a decir, todo lo que pensamos abiertamente, sino que vamos a estar, como más serios, más formales, con la palabra, ok, entonces, hay algunas preguntas, sobre, en el chat, sobre, el, el cheque de la abundancia, si hacerlo o no hacerlo, con el eclipse, yo particularmente pienso, que hay que hacerlo, después del eclipse, sin embargo, estaba, comentando Rocco, que una persona, con el cheque de la abundancia, con el eclipse, de la luna llena, no, no con la, el eclipse de sol, verdad, encontró, un billete de 50, y de paso, le pagaron unas deudas de años, bueno, es posible, porque, si tú tenías el tema pendiente, el eclipse de luna, cierra un ciclo, entonces, bueno, ese, ese tema llega a su momento, se cierra, y te pagan lo que debían, verdad, después, este, hay alguien que pregunta, si como Nicolás Maduro, es Sagitario, el eclipse va a ser en Sagitario, lo pudiera afectar, yo particularmente, pienso, que no necesariamente, habría que ver, su carta completa, porque, él es de Sagitario, pero, de principio es de Sagitario, tiene el sol, en el grado 1, en el grado 2, una cosa así, muy a principio de Sagitario, y este eclipse, se va a dar en el grado 23, de Sagitario, está muy lejos, está muy lejos, de su sol, ok, entonces, los eclipses afectan, cuando te tocan, en tu carta natal, una zona sensible, un planeta, o una cúspide de casa, con 2 grados de orbe, si no, es un eclipse, que pasa sin pena, ni gloria, o sea, está muy lejos, de su sol, entonces, siguiendo con las energías, entonces, vamos a ver, la entrada del sol, en Capricornio, el 21, que va a ser, a las 6 de la mañana, con 2 minutos, todas estas horas, que yo estoy diciendo, son horas de Venezuela, ok, para los escuchas, que están en otras, en otras latitudes, pues hay que hacer, la conversión, de la diferencia horaria, entonces, va a entrar el sol, en Capricornio, ese es el famoso, solsticio de invierno, verdad, vamos a tener, la noche más larga del año, y el día más corto del año, y a partir de ahí, pues entra el invierno, entra el frío, entra esa sensación, de que todo está, como seco, como muerto, como frío, pero en realidad, lo que está, todo en reposo, hibernando, esperando que venga, una temporada mejor, para cuando llegue, la primavera, renacer la energía, y renacer la vida, ok, y ese mismo 21, vamos a tener, la famosa conjunción, Júpiter y Saturno, a las 2 de la tarde, con 22 minutos, conjunción, Júpiter, Saturno, ese 21, o sea que, este catún de acuario, esta triplicidad de aire, esta nueva, estas nuevas paradigmas, que les comenté, hace 15 días, de que lo que vale, es el conocimiento, la interconexión, la sociedad, la comunidad, la ecología, la naturaleza, los otros seres vivos, etcétera, etcétera, entran de la mano, del solsticio de invierno, un nuevo nacimiento, un nuevo, una nueva era, una nueva etapa, una nueva época, una nueva energía, unos nuevos paradigmas, muy importante, que coincide, el catún de acuario, con el solsticio, de invierno, ok, y luego, el resto del mes, lo que vienen, son movimientos, de la luna, luna creciente, luna llena, y hasta el primero de enero, digamos que, después de esta semana, del 14 al 21, que va a estar, tan, tan movida, viene como, como un reposo, un descanso, verdad, entonces, bueno, este mes, que vamos a tener de importante, Mercurio anda rapidísimo, anda, fíjense que el primero, entró en Sagitario, y ya el 20, va a entrar en Capricornio, o sea, que va a recorrer, dos signos en este mes, anda a millón, anda súper rápido, eso nos pone la mente, súper rápida también, nos pone, bien, bien, bien comunicativo, con, encontrando las soluciones, bien rápidas, verdad, y, luego vamos a tener, pues, a Venus en Sagitario, que a Venus en Sagitario, le gusta la libertad, le gusta el amor cálido, le gusta ser afectuoso, este, no le gusta que la amarren, verdad, vamos a estar en una etapa de, digamos, de amor fraternal, de disfrutar del amor, de la alegría, de las caricias, del cariño, pero siempre que haya espacio, libertad, que no me asfixies, que no me amarres, que no me controles, vamos a estar en esa onda, y vamos a estar, pues así, queriendo, queriendo amar a todos, y es muy, es muy buena energía, para los regalos, para la Navidad, o sea, hemos tenido un año, muy duro, muy duro, y yo soy, de las que, digo que tenemos que aferrarnos, a la esperanza, no, no dejarnos quitar la Navidad, ni siquiera por este virus, ok, hemos tenido un año muy duro, y nos merecemos celebrar con alegría, así sea con las personas más íntimas, así sea con pequeñas cantidades, no en grandes fiestas, donde corramos el riesgo de contagiarnos, sino con la familia, con un círculo muy pequeño de amigos, pero celebrar, conectarnos con la alegría, conectarnos con los regalos, conectarnos con la esperanza, de que vienen tiempos mejores, ok, ese es Venus en Sagitario, y como les decía, Quirón también, poniéndose directo en Aries, para conectarnos pues, con la sanación, con la curación, y parte de la sanación es eso, hemos estado todo el año, muy encerrados, muy tristes, deprimidos, enfermos, hay personas que han perdido sus seres queridos, lamentablemente, por este COVID, y entonces estamos todos muy cabizbajos, llegó la hora de sanar, de sanar nuestra alma, de sanar nuestras emociones, de sanar nuestros sentimientos, y de conectarnos pues, con esa alegría de vivir, es importante que nos conectemos con la alegría de vivir, y luego, esta combinación de Júpiter y Saturno, como les decía, Saturno es la sabiduría, es el maestro, es superar los obstáculos, es la perseverancia, de lograr todas las metas, que nosotros nos queremos proponer, y Júpiter es la expansión, la alegría, es el que está en el Olimpo, y desde arriba, todo lo ve hacia abajo, no tienen, no hay nada que se le pueda ocultar a sus ojos, y ellos dos juntos nos van a permitir entonces estructurar y expandir simultáneamente la energía de Acuario, y Acuario es la libertad, la hermandad, la hermandad, la fraternidad, el que todos tenemos los mismos derechos, todos merecemos las mismas oportunidades, no confundir con que todos somos iguales, porque no somos iguales, pero sí merecemos las mismas oportunidades, y tenemos los mismos derechos, ok, entonces, este, eso es Acuario, y eso es lo que va a empezar, como tránsitos del mes, pues los tengo entonces ya graficados, vemos pues, de esta manera un poco más, más, como más didáctica, el movimiento de Venus, que es la línea verde, atravesando Scorpio y Sagitario, el movimiento del Sol, atravesando Sagitario, para entrar en Capricornio, que ahí ya nos vamos a poner un poquito más formales, eso ya es para el 21 de diciembre, entonces la Navidad, el Año Nuevo y tal, va a ser una energía un poco más fría, porque va a estar el Sol en Capricornio, y Mercurio simultáneamente en Capricornio, vamos a estar como más circunspectos, vamos a estar más, más, más serios, más formales, ¿verdad? Luego, Mercurio, pasando pues desde Sagitario hasta Capricornio, el eclipse de Sol en Sagitario, y el famoso Catún de Acuario, con Júpiter y Saturno pasando para Acuario, mientras Plutón permanece en Capricornio, las transformaciones de las estructuras, la caída de las viejas estructuras, para construir unas nuevas, ¿ok? Todo lo que ha tumbado Plutón, desde que entró en Capricornio, y ahora sumado este año 2020, a Saturno y Júpiter, que los dos pasaron por Capricornio, va a ser reconstruido, pero con nuevos paradigmas, y con nuevas formas de pensar, y con nuevas estructuras, con Júpiter y Saturno ya entrados en Acuario. Neptuno sigue directo en Pisces, para que nos conectemos con, pues, la compasión, ayudar a otros, Quirón, como les digo, poniéndose directos en Aries, Marte ya agarró velocidad, va a agarrar velocidad, y va a terminar de recorrer Aries, para que tengamos fuerza, voluntad, energía, crecimiento, decisiones, Tauro, Urano sigue retrogradando en Tauro, para alterarnos, o hacernos modificar, nuestra escala de valores, y el nodo norte sigue retrogradando en Géminis, para que aprendamos nuevas formas de comunicación, entonces, en mi reloj ya son las 3 y 30, vamos a un segundo corte, y de regreso vamos a hablar, del índice cíclico, y del eclipse, ya venimos. Les estamos presentando, guía astrológica, por RC, 750 A, los más destacados expertos, y los 12 signos del zodíaco, es, guía astrológica, por RC, 750 A, Y estamos de regreso en la guía astrológica, aquí leyendo los mensajes que me dejan por el chat de YouTube, algunos están como pesimistas, diciendo que no va a venir el espíritu de la Navidad, que no hay regalos, que no hay nada, y en cambio Marisol dice, no, 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 todo positivo, todo es salud, yo decreté que no me iba a enfermar, y con las medidas de bioseguridad me he mantenido sana, así es, hay que tener, miren, la mente es muy poderosa, si nosotros nos enredamos, y nos enrollamos, y vamos a decir, ay, me voy a enfermar, ay, voy a estar triste, ay, nada de dinero, ay, nada de trabajo, ay, nada de regalo, eso es lo que va a pasar, nosotros tenemos que conectarnos, claro, sin dejar de ser realistas, hay una realidad, hay una crisis económica, hay una crisis mundial, hay una pandemia, hay gente que se está enfermando, la sanidad está colapsada, eso es una verdad, eso es una realidad, pero nosotros tenemos que escoger con nuestro libre albedrío, cómo nos vamos a conectar con esa realidad, nos vamos a deprimir, y vamos a pensar, ay, me voy a enfermar, y me voy a morir, o vamos a decir, no, yo me protejo, uso mi mascarilla, uso mi escudo, uso mis guantes, hago lo más que pueda, trabajando desde casa, si salgo a la calle, guardo mi distancia, no ando por ahí dándome besos, doy abrazos con todo el mundo, y tal, o sea, me protejo, me cuido, y así evito contagiarme, evito enfermarme, sigo siendo productiva, sigo siendo, sigo trabajando, y de esa manera, este, sobrevivo, y salgo adelante, y gano dinero, y puedo hacer mercado, y comprarme mi comida, ok, de manera que entonces, este, eso, eso permite, que, que estemos, que estemos bien, dentro de las vicisitudes, ok, entonces yo les decía hace un rato, vamos a conectarnos con la energía de la esperanza, de la alegría, y no nos vamos a dejar quitar nuestra navidad, vamos a celebrar, vamos a comernos unas, aunque sean unas poquitas hallacas, pero vamos a comernos nuestras hallacas, y vamos a celebrar, y vamos a intercambiar, regalos sencillos, no tenemos por qué comprar, unas cosas lujosísimas, a lo mejor a mi mamá, le hace falta el champú, bueno, le regalo el champú, parece una estupidez, pero bueno, es un detalle, es un regalito, este, a otra persona, a lo mejor le hace falta una medicina, le regalo la medicina, a lo mejor esa persona, no tiene dinero para comprarse la medicina, le regalo la medicina, este, un par de medias, miren, las cosas más sencillitas, una flor, o sea, algo que represente, que te acordaste de esa persona, y le das un regalo de cariño, ¿verdad? Entonces, este, fíjate, Marisabel dice, yo decreté, no me contamino, bueno, está decretado, está decretado, ¿ok? Manuel dice, ojalá la salida de Saturno y Júpiter, se lleven al COVID-19, el COVID-19 se va a ir, como se han ido tantas otras pandemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia, como yo les comenté, la peste española empezó en 1918 y terminó en 1920, duró dos años, nosotros ya tenemos un año con este COVID, no creo que nos falte el año completo todo el 2021, porque el ser humano ha avanzado tanto en la medicina y en la investigación científica, que encontrará la solución un poco más rápido, pero no es que entró el catún de acuario, el 21 de diciembre y el 22 ya se fue el COVID, tenemos que poner los pies en la tierra, ¿ok? Entonces, si las personas tienen conciencia de cuidarse y mantener las medidas de bioseguridad, el virus se puede acabar, es cierto, ¿verdad? Luego me están haciendo algunas preguntas sobre el eclipse, bueno, yo voy a hacer la ronda de los signos con el eclipse, así que pongan atención cada uno a su signo, ¿verdad? ¿cómo les va a afectar el eclipse? Claudia dice, me cae el eclipse en conjunción con mi Nodo Norte, no sé si alegrarme o asustarme, o asustarme, nada de susto, aquí no hay por qué asustarse, los movimientos energéticos son cíclicos, cada 12 años pasan cosas, cada 28 años pasan cosas, cada 19 años pasan cosas, son ciclos, cada 20 años pasan cosas, cada 7, cada 14, a los 42, hay un ciclo muy particular, o sea, son ciclos que pasan, y todo, bueno, nos acuden un poco más para allá, un poco más para acá, pero nosotros siempre salimos adelante y bien parados, algo tendrás que aprender, un Nodo Norte abre puertas, así que si te caes sobre tu Nodo Norte, es una puerta que se te va a abrir, no te asustes, no te preocupes, ¿ok? Entonces, les contaba, con este ciclo que tengo dibujado, en estos tránsitos, que el Nodo Norte, pues, nos está abriendo puertas para que aprendamos, nuevas formas de comunicación, y el Nodo Sur, en cambio, pues, cierra puertas con respecto a cosas que ya hemos aprendido, filosofías de vida, contactos con el extranjero, contactos con otras culturas, aprender otros idiomas, asuntos religiosos, todo eso es lo que está barriendo el Nodo Sur, de manera que nosotros estamos revisando viejas creencias, viejas filosofías, viejas religiones, para cerrar ciclos y decir, ¿con qué me quedo y con qué no me quedo? ¿en qué creo y en qué no creo? ¿en qué tengo fe y en qué no tengo fe? Eso es lo que se va a cerrar, y las puertas nuevas van a ser, los nuevos aprendizajes, las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de comercialización, porque eso es lo que es Géminis, que es donde está el Nodo Norte, ¿ok? Entonces, los eclipses, pues, este año se han dado en ese eje, que es donde están los nodos, y, el tema de, pues, el cambio de paradigma, un poco con el Catún de Acuario, sumado a Urano, que está en Tauro, Tauro es nuestra escala de valores, y cómo generamos riquezas, y lo que nosotros consideramos que es rico y valioso para nosotros, y Urano es, le da vuelta a la tortilla, lo cambia todo 180 grados, entonces, lo que antes era valioso, ya no vale, y lo que, y habrá cosas nuevas que van a tomar valor, entonces, tenemos ese movimiento simultáneo, el cambio de paradigmas por el Catún, y el cambio de escala de valores por Urano, y, pues, Urano sigue retrogradando, sigue haciéndonos revisar, cómo está nuestra escala de valores, una vez que el 15 se ponga directo, Quirón, el único planeta que va a quedar retrogrado va a ser Urano, el resto, todos van a estar directos, Plutón, Júpiter, Saturno, Neptuno, Quirón, Marte, y por supuesto, Venus y Mercurio, con lo cual, toda la energía va hacia adelante, todas las decisiones las podemos tomar, podemos actuar, podemos tomar iniciativas, emprender negocio, este, ya vamos a sentir que todo este año que estuvo tan frenado por tantas retrogradaciones, se liberó, y la energía se va a mover, y nosotros nos vamos a mover con la energía, ok, así que, mente positiva, mente positiva, voy con el índice cíclico, el índice cíclico, se los extendí un poquito, no hice solamente el mes de diciembre, ok, hice también enero, febrero y marzo, porque me parece importante que tengamos conciencia de la energía que nos viene, acabamos de salir de un mes de noviembre en que el pico más alto fue el armónico 7, el armónico 7 tiene que ver con el insomnio, tiene que ver con las preocupaciones de cómo forjarme un futuro mejor, ahora en diciembre, ahora en diciembre ese armónico 7, a pesar de que permanece elevado, ya viene bajando, entonces el tema de las preocupaciones por el futuro y el tema del insomnio, ya va a disminuir, ok, en su lugar está subiendo un pico moradito, ese pico moradito que va desde el 13 hasta el 20 de diciembre, es el armónico 11, el armónico 11 tiene que ver con acuario, con urano, con la casa 11, con romper paradigmas, con voltear la tortilla, con hacerse independiente, con llevar la contraria, con romper las leyes, pueden ocurrir eventos inesperados, eventos sorpresivos, cosas que no estaban para nada planificadas, como es uraniano, es muy difícil hacer una predicción, solo se puede decir entre el 13 y el 20, pasará algo inesperado, no planificado, que no sabemos qué es, y que va a voltear la tortilla, y nos va a cambiar nuevamente los paradigmas, las creencias y los planes, tanto que estuvimos planificando, 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 y después vino este pico loco, y nos quitó los planes, ok, entonces, atención entre el 13 y el 20 de diciembre, porque puede haber noticia sorpresiva, y momentos inesperados, esto es una energía universal, o sea, yo no estoy hablando solo de Venezuela, sino a nivel mundial, ok, tendremos noticias inesperadas, a partir de ahí, empieza a subir, dos picos, que son rojos, y que van a estar muy elevados, en el mes de enero del 2021, entonces, aquí es donde yo quiero llamar la atención, no nos podemos volver locos en diciembre, haciendo fiestas, hay reuniones masivas, porque puede elevarse la tasa de contagio, y el armónico 4 y el armónico 8, que son los elevados en enero, son armónicos muy tensos, armónicos muy fuertes, el armónico 4 tiene que ver con el estrés, con mantener la casa en orden, con compromisos familiares ineludibles, con el tema de la familia, y es un armónico relacionado con Marte, Marte es la lucha, la resistencia, y el armónico 8, es un armónico que tiene que ver, con los cierres de ciclo, las cosas que terminan, para empezar unas nuevas, es algo así como que la muerte y la resurrección, es como el ave fénix, que resurge de sus cenizas, son las crisis, es sentir que tenemos el mundo en contra, y que tenemos que luchar muy duro, y es un armónico que tiene que ver con Plutón, y Plutón es el inframundo, Plutón son los cambios trascendentales, entonces en el mes de enero, suben el armónico 4 y 8, de estrés, crisis, y cierres de ciclos, y ya después de eso, baja ese pico tan fuerte, y a partir de febrero, como que vamos a retomar, nuestra normalidad, nuestra calma, nuestra tranquilidad, nuestra salud, y se reactivará la economía, y me gusta que en el mes de marzo, sube un pico azul, el pico azul es el armónico 9, que tiene que ver con, la expansión, Júpiter, el extranjero, los viajes, la alegría, el relax, las vacaciones, entonces como que, después de un año tan fuerte, que hemos tenido, y hasta febrero del 2021, viene todo con mucha fuerza, pero a partir de febrero, vuelve la calma, y en marzo, probablemente se abran los cielos, se abran los viajes, se abran los vuelos, y podamos por fin decir, estamos de vacaciones, estamos en relax, así que tenemos que tener, un poquito de paciencia, en diciembre no volvernos locos, con el pico del 11, en enero, el último refilón, de resistencia, verdad, para que después de febrero, podamos sentirnos bien, ok, bien, entonces, que más tenemos por aquí, se están saludando en el chat, Miriam está saludando a los profesores, tomemos en cuenta, lo que está diciendo la profesora Ariadna, por ahí diciendo, amén, 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 y bueno, que más tengo por aquí, bueno, el tema del eclipse, voy a decir, rápidamente, antes de ir al corte, los eclipses de sol, ocurren con luna nueva, bueno, para proyectar nuevas actividades, y relaciones, iniciar cosas, puede haber alguna reacción emocional pasajera, que hay que cuidar, genera cambios, en los sectores, en los que hace conjunción, u oposición, hay que cuidar la salud, y las crisis, hay un apagón provisional, es provisional, es como un apagón provisional, pero una vez, que ese apagón pasa, se abren nuevos ciclos, y en el eclipse de lunas, al revés, ocurre con luna llena, bueno, para cerrar ciclos, desterrar viejos resentimientos, o vicios, o relaciones tóxicas, o hábitos, hay que tomar conciencia, de que hay algo, ya está por terminar, pues llegó a su máximo potencial, genera finales, en los sectores, en los que hace conjunción, u oposición, y pueden ocurrir, reacciones explosivas, momentáneas, entonces, ya pasamos, el eclipse de luna, ven el eclipse de sol, última prueba del año, ok, entonces, son las 3 y 46, vamos al último corte, y de regreso, vamos a hacer la ronda, de los signos, con el efecto, del eclipse, de Sagitario, ya venimos, Planetas, ascendentes, signos, y mucho más, en, dios triófrica, solo o, por RCR, 750 AM, los astros entienden, pero no decide, el análisis completo, guía astrológica, solo por RCR, 750 AM, y estamos de regreso, ya con la última parte, del programa, guía astrológica, hoy sábado 5 de diciembre, del 2020, estamos hablando, del eclipse, el eclipse, va a ser el 14 de diciembre, y va a ser total, aunque no, no se va a ver, total, en diversas zonas, sino que se va a ver, más bien parcial, el eclipse va a empezar, digamos que por el océano Atlántico, se va a ir moviendo, va a pasar por el sur de Suramérica, valga la redundancia, ahí se va a ver parcial, y luego va a seguir rodando, hasta terminar, en las costas de África, entonces va a ser visible, más bien hacia el lado sur, de Suramérica, aunque va a ser en pleno mediodía, en Venezuela, no se va a ver, porque nosotros estamos, muy al norte de Suramérica, no lo vamos a ver, pero el eclipse, va a barrer esa zona del sur, recordemos, que cuando hay un eclipse de sol, y es visible, esas zonas son sacudidas, entonces, Chile y Argentina, tienen que tener, un poquito de cuidado, con asuntos climáticos, con terremotos, maremotos, lluvias fuertes, incendios fuertes, toda esa serie de cosas, que ocurren, relacionadas con la naturaleza, cuando hay un eclipse, ok, en el caso de Venezuela, el eclipse va a tener Neptuno, sobre el ascendente, y ascendente Pisces, y el eclipse, como tal, va a quedar justo, en el medio cielo, el medio cielo, es la parte del gobierno, ok, entonces, un eclipse, en el medio cielo, habla de que, el gobierno va a ser protagonista, el gobierno va a ser protagonista, para bien o para mal, pero va a haber, un protagonismo, en el medio cielo, en la zona de gobierno, y en la figura de gobierno, con el ascendente Pisces, y Neptuno, sobre el ascendente, tenemos que tener cuidado, de cosas poco claras, cosas poco transparentes, y sobre todo, mucho cuidado, con la pandemia, con las lluvias, con las aguas, y con las enfermedades, de contagio, no solamente la pandemia, recuerden que en Venezuela, hay muchas otras enfermedades, chicas, y con guía, este, dengue, que ahora se nos ha olvidado, que en Venezuela, hay esas enfermedades, pero también las hay, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, con los efectos, sobre la salud general, y cuando monto, la carta del eclipse, sobre la carta de Venezuela, pues el eclipse, cae justo, justo sobre Saturno, Saturno está en la casa 3, los medios de comunicación, y las vías de comunicación, así que, algunos medios de comunicación, se eclipsarán, algunas vías de comunicación, se eclipsarán, tenemos que tener, mucho cuidado, no sabemos si eso significa, cierre de más emisoras de radio, cierre de canales de televisión, o un cambio, en la forma como va a haber, este, como vamos a manejar, los medios de comunicación, sin embargo, el nodo norte, abre puertas, en relaciones con países, del extranjero, así que estamos ahí, por un lado, cerrando medios de comunicación, o vías de comunicación, y por otro lado, abriéndonos más, hacia el extranjero, y el catún, nos cae, en la casa 4, que es, el territorio, y, pues, el concepto, de la vivienda, de la patria, de la propiedad privada, ahí viene algo, pues, más acuariano, donde hay más libertad, pero al mismo tiempo, se toman más en cuenta, los derechos, de todo el mundo, así que veremos esos cambios, a nivel de Venezuela, con respecto a los signos, voy con la ronda, que es lo que pasa, que el eclipse, se va a dar en Sagitario, pero al mismo tiempo, van a estar, sol, luna, venu y mercurio, todos en Sagitario, una concentración energética, en Sagitario, muy fuerte, con el nodo sur ahí, que, cierra, viejas relaciones, y viejas creencias, y viejas filosofías, pero al mismo tiempo, como es un eclipse de sol, es una luna nueva, nos abre a nuevas filosofías, a nuevas creencias, y a nuevos criterios, entonces vamos a estar en eso, cambiando de criterio, ahora, a cada quien le toca, se cambia de criterio, en un sector diferente, para Aries, es el tema precisamente, de los viajes, del extranjero, de los estudios universitarios, probablemente algunos Aries, que estén estudiando, se quieran cambiar de carrera, para la gente de Tauro, todo el tema, de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la sexualidad, todo el tema, de los préstamos, y las herencias, y habrá que cerrar ciclos, crisis, y decirle chao, a lo que ya no sirve, duélale a quien le duela, ok, a la gente de Géminis, le toca el sector 7, relaciones de pareja, socios y clientes, todos los contratos legales, hay que cerrar ciclos, con la gente que ya no sirve, depurar las relaciones, y buscar relaciones nuevas, más productivas, y más saludables, para cáncer, el sector 6, el sector 6, el sector de la salud, y del trabajo, nuevos proyectos laborales, y nuevos hábitos alimenticios, y nueva rutina, hacer deporte, dejar de fumar, ese tipo de cosas, para mejorar la salud, para la gente de Leo, pues el sector 5, revisar cómo está tu capacidad, de enamorarte, de seducir, qué tanto te estás divirtiendo, qué tanto permiso, te das para disfrutar de tu hobby, buscar un nuevo trabajo creativo, si no tienes hijos, pensar en tener hijos, verdad, llevar de una mejor manera, la relación de noviazgo, que tengas, y si no tienes novio, o novia, pues puede llegar, una pareja, bien chévere, bien simpática, en el caso de Virgo, pues cae en el sector 4, que es el hogar, la familia, la propiedad privada, tu inmueble, pensar en remodelar, pensar en reparar, lo que esté dañado en casa, o una posible mudanza, en el caso de Libra, cae en el sector 3, que es el entorno cercano, los vecinos, las relaciones con los vecinos, y hermanos, los negocios, el comercio, el vehículo, hacerle mantenimiento a tu vehículo, cambiar de vehículo, o abrir un negocio nuevo, hacer comercializaciones nuevas, o desarrollar una nueva forma, de venderte, de mercadearte, de manejar las redes sociales, para darte a conocer, ok, en el caso de Scorpio, el sector 2, paga tus deudas, cobra tus deudas, y ve, qué tan productivo eres ahora, qué tanto trabajo, o qué tanto dinero, te produce el trabajo que tienes ahora, qué cosas nuevas puedes hacer, para producir dinero, de una manera diferente, ok, este, y producir, y volverte, mucho más creativo, mucho más efectivo, a la hora de producir dinero, y un cambio radical, en tu escala de valores, lo que antes era importante, ya no será importante, y ahora vendrán cosas nuevas, que sí vas a considerar importantes, para Sagitario, su imagen, el propio yo, te gusta lo que ves en el espejo, quieres cambiar de imagen, te quieres hacer un nuevo corte, quieres cambiar de vestuario, de ropa, de cómo te ven los demás, un nuevo yo, o sea, dejar atrás, una imagen vieja, y buscar un nuevo yo, para la gente de Capricornio, vamos con la casa 12, que tiene que ver un poco, con las tristezas, las enfermedades crónicas, la sensación de encierro, las nostalgias, las depresiones, pero por el lado positivo, es la espiritualidad, la intuición, el subconsciente, entonces, buscar eso, sacarse de la vida, las depresiones, las tristezas, y las enfermedades, y conectarse con la intuición, con la espiritualidad, y con el crecimiento interior, para la gente de Acuario, el sector 11, purga los amigos, que no te sirven, purga las malas juntas, ok, así que te vienen nuevos amigos, nuevos grupos, nuevos proyectos, y este, nuevos, vamos a llamarlos, premios o regalos, por logros muy merecidos, ok, y terminamos con la ronda con Pisces, el sector 10, nuevos proyectos, tienes que cumplir tus objetivos, cumplir tus metas, cerrar ciclos viejos de proyectos, para que puedan hacer, ciclos nuevos, nuevos objetivos, y nuevos retos, y nuevos proyectos, cambio de jefe, o que te den un ascenso, ok, así que, esa ha sido, la ronda de los signos, no te olvides, de hacer tu ritual, acuérdate que, en el eclipse de sol, nosotros hacemos una lista, de peticiones, lo que queremos lograr, sembramos esa lista, en un pote, en una maceta, sembramos la, una planta, en esa maceta, y, pues, ese sembrar, es el símbolo, de sembrar, esos nuevos proyectos, que yo quiero hacer, y que esa mata crezca, y esos proyectos crezcan, no te olvides, de hacer tu ritual, en el momento del eclipse, recuerda, no abandonar tus mascotas, son indefensas, y mueren de tristeza, enfermedad, y hambre, no son transmisoras, del COVID-19, hemos visto que Venezuela, hay, bueno, está proliferando, el abandono a las mascotas, no es justo, no es necesario, por favor, a cuidarlas mucho, no te olvides, de visitar, mis redes sociales, en Instagram, soy, arroba, astroariflores, en Twitter, arroba, florari, mi canal YouTube, astroariflores, y mis escritos, del calendario mensual, en astroariflores.blogspot.com, para cursos, y consultas, de astrología y tarot, escríbeme por mi correo, astroariflores.gmail.com, y espero que te haya gustado, el programa, y nos vemos, la semana que viene, con Roberto Gutiérrez, y dentro de 15 días, conmigo otra vez, Ariadna Flores, chau chau. y la influencia de los astros, en nuestra vida cotidiana.